Teología del Antiguo Testamento El Antiguo Testamento Quiero destacar este verso que dice Todos nosotros Si nosotros no tenemos en cuenta Nuestra propia historia Podemos cometer los mismos errores Una y otra vez ¿No es cierto? Hay personas que se Que se han casado Porque eligieron la persona equivocada Y en la segunda oportunidad que tienen Otra vez una persona igual Parece cometer el mismo error Tercera vez otro igual Dice ¿Por qué me pasa lo mismo siempre? Por falta de memoria Dice esto me pasa por tonta O esto me pasa por tonto No, esto te pasa por falta de memoria Porque tenés que ver qué te pasó Cómo fue Entonces Israel registra Su historia Porque los errores cometidos Son una gran enseñanza Y las victorias alcanzadas Son una gran fuente de sabiduría Cómo hacer para vencer Y qué hacer Y qué no hacer Mejor dicho Para no caer de vuelta en lo mismo Por eso quería resaltarlo Y hablarlo con todos ustedes Es importante tener en cuenta Nuestra propia historia Con Dios ¿Qué es lo que nos ha dado resultado? O sea En otras palabras Ya estuviste en una vida sin Dios No te fue bien Entonces ahora acércate lo más a Dios Que te sea posible Busca lo más que se pueda a Dios Porque la vida sin Dios fue horrible Ahora hay que buscar una vida con Dios Y llenarnos de Él Otra cosa que quiero destacar En ese mismo párrafo Es donde dice Dios está en control de la historia Y la está llevando a su fin deseado Quiero hablar algo aquí Acerca de que Dios Tiene el control de la historia en general Y existe la voluntad permisiva de Dios Y la voluntad absoluta de Dios En otras palabras Hay cosas que Dios nos permite a nosotros hacer Aunque a Él no le guste Hay cosas en las que Dios No nos puede respaldar Pero nos deja usar nuestro libre albedrío En otras palabras Te respeto la decisión Pero no estoy de acuerdo Porque te va a hacer mal En otras palabras Hijo No te cases con esa fulana O hija No te cases con ese fulano Porque es un sinvergüenza Tiene 45 años No trabaja Vive con la madre No te cases Es que yo lo amo Porque mi hijo Me dice que no necesito trabajar Porque cuando me mira Se le quite el hambre No te cases Bueno, me voy a casar lo mismo Bueno, hija O bueno, hijo Te respeto la decisión Pero no estoy de acuerdo Te vas a destruir Vemos muchas veces a Dios Y el ejemplo clásico Lo da el propio Jesús Cuando dice que El hijo menor Le pidió a su padre En la parte de la herencia Que supuestamente le correspondía Y el padre se la dio Sabiendo que no tenía la madurez Para administrarlo Y se lo da lo mismo ¿Por qué? Porque le respeta la decisión El libre albedrío Pero no está de acuerdo Con algo que lo va a destruir Dios nos ama tanto Que Dios nos ama tanto Que muchas veces Nos va a dar El libre albedrío Aunque sepa Que no nos va a ir bien Porque es nuestra decisión Después volvemos Todos golpeados Amoratados Demorados Que es otro problema Del pecado Que es una pérdida de tiempo ¿No es cierto? Por eso tener en cuenta La historia Es muy importante Y los hebreos Sabían esto Dios está en control De la historia en general Repito La voluntad Permisible de Dios Y la voluntad absoluta Entonces En este marco De que todos Tenemos nuestro libre albedrío Y no todos Hacen la voluntad de Dios Dios de todas maneras Tiene que hacer Que sus planes Se cumplan Entonces Hay un marco De contención Por donde Dios Nos lleva Y en este río Grande De decisiones La gente va haciendo Algunos Lo que a Dios Le agrada Otros no Pero Dios En una gran Correntada Nos va llevando A que sus planes Se cumplan Para poder Salvar A los A los Elegidos Y también Que se cumplan Los términos De la profecía Y todas las cosas Que Él ha determinado Para el último tiempo Amén Así que Dios Está llevando todo A su fin deseado Al último de este párrafo En la página 4 Quiero resaltar Donde dice Hablando de Israel Ellos vivían En un mundo De religión De la naturaleza Pero Centraban su atención En un Dios Que se revela Mediante La historia Y en ella Es lo que estaba hablando Le daban mucha importancia A la historia ¿Verdad? Vamos a pasar A la página 5 Quiero resaltar De ahí algo En el Anteúltimo párrafo Los últimos versos Del Anteúltimo párrafo Que dice Si implica Que mucha De la historia Ha sido contradictoria A los propósitos De Dios Pero que Toda esta historia Es solamente Un preludio De la vindicación Triunfal De Dios En otras palabras En el Antiguo Testamento Vamos a ver Muchas veces Al pueblo hebreo A la gente de Dios Al pueblo de Dios Caminando en dirección Opuesta A la voluntad de Dios Pero de todas maneras Dios Estaba preparando El camino El camino Para la redención A través de Jesucristo ¿Qué quiero decir con esto? Presten atención ¿Cuál será la voluntad De Dios? Que la gente Sea rebelde Peque Ande en descontrol Anden haciendo cualquier barbaridad O que la gente Ande bien La voluntad de Dios Es que la gente Ande bien Si Dios Nos manejara A todos Como robots Nos pudiera manejar A todos Como robots Dios haría Que anduviéramos Todos bien Sin rebelión Sin pecado Idolatria Y ninguna cosa De esta Nunca Dios haría Que anduviéramos mal Pero se necesitaba Que hubiera pecado Para que hubiera Necesidad de un redentor Y una necesidad Grande de un redentor Entonces Aunque la gente Hacía lo que se le daba La gana No porque sea La voluntad de Dios Y aunque la gente Crecía En pecados En originalidad De pecados En barbaridad En todo esto Hacía cada vez Más notable La necesidad De un redentor Ahora era la voluntad De Dios De que la gente Peque No Pero el aumento Del pecado Hacía cada vez Más necesario El redentor ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? De todas maneras Aunque no hacían Lo que Dios quería De alguna u otra manera Preparaban El escenario El mejor escenario Por la necesidad Digo Para un redentor ¿Si? ¿Está claro con eso? Claro Para salvarnos A todos Vamos a mover A la página 6 De los que están Haciendo lo presencial En el internet Ustedes tienen ahí Cada uno Su párrafo Y vamos a hablar Algo acerca Perdón La página 7 Vamos a hablar Acerca De los nombres De Dios En el Antiguo Testamento En algunas oportunidades Probablemente En otra materia Lo hemos visto Pero vamos a darle Una revisión ¿Por qué? Porque los nombres De Dios En el Antiguo Testamento Responden A algo muy importante Que vamos a ver ahora Y tiene que ver Con Hilar Un poquito más profundo Bueno Nosotros somos Igual que los hebreos A quienes se les reveló En el Antiguo Testamento Nosotros somos Monoteístas Mono No viene Del primate Sino de uno En lo original Quiere decir uno Mono uno Y teísta O teos Dios ¿No es cierto? Entonces monoteísta Es que creemos Y adoramos A un solo Dios ¿Verdad? Quiero destacar Para todos los que somos Teólogos aquí Que existe también La monolatría O el Enoteísmo La monolatría O el Enoteísmo Que son estas dos palabras Que significan lo mismo Enos en el original Significa uno Y teísmo Dios A diferencia El monoteísmo Y la monolatría Y el Enoteísmo Son tres palabras Muy parecidas Pero el monoteísta Nosotros somos monoteístas Porque creemos En un solo Dios Un solo Dios En tres personas Pero es un solo Dios La monolatría Y el enoteísmo Creen Adoran a un solo Dios En medio de muchos Como dice ahí Encuentra diferencia Nosotros adoramos Al único Dios Hay otras Los monolatría Los monolatríos Y los enoteístas Adoran a uno Pero creen que hay muchos ¿Se entiende la diferencia? Nosotros creemos Que hay un solo Dios Con mayúscula Entendemos Que por razones Idolátricas Existen Muchos Dioses Pero con minúscula Que no son Dioses En sí mismos Sino que son Cosas Endiosadas Por el hombre Como el dinero La religión Los logros Las posesiones Las posesiones El placer Etcétera ¿Cierto? Incluso la familia Hay un montón De cosas más Pero lo mismo Somos monoteístas Todos los cristianos Somos monoteístas Yo no quiero ofender A nadie Pero El catolicismo Pareciera No ser monoteísta Sino Monolatrista O Enoteísta Porque adoran Al Padre Al Hijo Del Espíritu Santo Como una Trinidad Como un solo Dios Pero tienen A otros Dioses Que dicen Que no adoran Pero veneran Que es lo mismo Como a María A quien la llaman Madre De Dios Entonces Ellos se proclaman Como monoteístas Pero Nosotros Que estamos Isilando más profundo Podríamos decir Son monolatristas O Enoteístas O sea Tienen un Tienen varios Dioses Pero adoran A uno solo Pero nosotros sabemos Que veneran A un montón De santos Veneran A un montón De imágenes Veneran A todos Los patronos Y patronas De las diferentes Ciudades El santo De esto El santo De lo otro El santo De la comida ¿Cuál es? El sanguchito Entonces Tienen Santos Para todos Para todas las cosas Para todos Los días Del año ¿Verdad? Entonces Quería hacer Esta aclaración Porque nosotros Ya estamos En otro nivel De estudio Y necesitamos Entender al menos Estos términos Bueno Cada patriarca Y su clan Y su tribu ¿No es cierto? Expresaba su relación Estrecha con Dios Más íntima Con Dios Dándole A Dios Un nombre Que tiene que ver Con el carácter Específico De Dios Para su necesidad En otras palabras Por ejemplo Cuando yo decía El Shaddai Estaban diciendo El Dios Todopoderoso Atiende a nuestra Necesidad De ayuda De soporte De poder Cuando estamos Enfrentándonos A un gigante No necesitamos Al Dios El Shalom El Dios de paz ¿Necesitamos O el Dios Todopoderoso? A el Shaddai Entonces necesitamos Nosotros Ellos necesitaban Darle un nombre Y se refieren Así a Dios Acuérdense Que Dios Se revela Se revela A sí mismo Como el que siempre es En realidad No es un nombre En la Biblia Dice Jehová Su nombre Es Su nombre Para nosotros Claro Pero en realidad Él se presenta Como el yo soy Eso no es un nombre Así Digámosle Nosotros Es como Que Dios No dice Es como Cuando uno Se presenta Yo me presento Que se yo Mi nombre Hola Mi nombre Es Roger Vos me podés Decir Pastor Algunos Son exclusivistas Dicen Bueno Soy el El doctor Juárez Mis amigos Me dicen Roger Usted Dígame Doctor Juárez No es para Todo Para vos Entonces Cuando el Señor Nos dice Ustedes En otras palabras Yo veo Que yo Por lo menos Esto es mi opinión Parece que Dios Dijera Ustedes Llámenme El yo soy El nombre De Jehová En realidad Hace alusión A su carácter Más Maravilloso Para nosotros Que es El yo soy Que quiere decir Eternidad Por eso Los hebreos Le dicen El eterno Que quiere decir El yo soy El mismo ayer Y hoy Y por los siglos Porque no hay nadie Que sea eterno Nosotros hemos recibido Eternidad De acá para adelante Pero el Tiene eternidad De siempre Dice la palabra El puso eternidad En el corazón Del hombre Pero el Ya era eterno El no tiene Principio Todos nosotros Si ¿Verdad? Siempre Casi siempre Vemos la palabra El nombre De Jehová Con el prefijo El Esto es uno De los nombres Más antiguos Era el nombre Dado al jefe Del panteón Cananeo Cuyo significado Principal Montaba Connotaba Poder ¿Ves? Por eso Él Se usaba Para Para muchos Nombres ¿Verdad? Como el Shaddai El Dios Todopoderoso Elohim ¿Qué significa? Es como el soberano El ayón El altísimo El olam El eterno El roji En algunos lados Lo van a encontrar Con H No tiene mucho uso En el antiguo testamento Dice el texto Puede traducirse Como el Dios De visión Baal Tenemos que destacar Que Baal Significa señor ¿Está puesto ahí? Sí Significa señor En el Hebreo Ellos decían Señor Por eso Tenían muchos Dioses Que eran Había uno Que era Un Dios Que se llamaba Baal Peor Era el peor Señor Pero lo adoraban Lo mismo Es como en Argentina Que existe Este Dios pagano Que se llama El gauchito Gil Y Gil Es un tonto En Argentina Y este Es un gaucho Tonto Pero lo mismo Si así es El Dios ¿Cómo serán Los que lo adoran? Bueno Estoy jugando Un poco Con las palabras No quiero ofender A nadie Pero no Es lo que uno Se pone a pensar Claro Yo quisiera Adorar al Todopoderoso Para ver si algo De poder Se me pega Yo no quisiera Adorar al Gil Porque algo de Gil Se me va a pegar ¿No es cierto? Bueno Ahí tienen otros nombres Adón De donde viene Adón Ahí Y Yahvé Que significa El que es ¿No es cierto? O el yo soy Y Jehová Dicen que Se usaron Los cuatro consonantes De la palabra Yahvé O Yahvé Porque en el Hebreo primitivo No tenían Vocales El hebreo Para cuando se tradujo La Septuaginta Se le agregaron Vocales Entonces escribían Solo consonantes Entonces Jehová Era el tetragramatón Que son cuatro letras Yahvé Y cuando le agregaron Lo mezclaron Con las vocales De Adón Ahí se formó En el original Jehová ¿Verdad? Y así lo conocemos Nosotros Acá hay una explicación Desde el siglo VI Se usó el nombre Jehová Ahí está La explicación De eso En el párrafo Que ustedes tienen Al final De este título Bueno Vamos a hablar Entonces ahora Un poquito Acerca Del ser de Dios De la revelación Antiguo Testamentaria Vamos a hablar Un poquito Acerca de Dios No voy a hablar Específicamente De todo lo que Ustedes tienen Ahí en el texto Si voy a destacar Algunas cosas ¿No? Quiero destacar Ahí en la página 9 El segundo párrafo Que dice Al final Del segundo párrafo Dice Su facultad De creador Lo clasifica Como único En su género Estamos hablando Sobre Dios Ya directamente ¿No? La facultad De creador Lo clasifica Como único En su género Hay muchos Pueblos Que adoran A diferentes Dioses Pero No todos Le atribuyen Poderes de creador Nosotros sabemos Que eres el creador No solamente Porque su palabra Lo dice Y quiero Subrayar Y recordar Entre paréntesis Algo que nosotros Sabemos Es que La Biblia No es un libro Que Para defender La existencia De Dios Porque la Biblia Dice La Biblia Declara Al respecto Que es una estupidez De decir Que Dios No existe Hace que En ningún momento Dios Se va a poner A defender Su existencia En la Biblia Porque no va a poner A discutirse A discutir Con tontos La Biblia Es un libro Para gente Lo suficientemente Inteligente Para Darse cuenta Por revelación General Aunque sea Que hay Un Dios Entonces Nosotros A partir de ahí Leemos la Biblia Que Él es Nuestro Dios Y que Él es El creador Este párrafo Quiero leerlo El segundo párrafo O tercer párrafo Ahí dice Tampoco debe Extrañarse El que los israelitas Vieran a Jehová Vieran en Jehová Elementos personales El que tuviera Un nombre personal Jehová Ya implica Que Dios No es cosa Sino una persona O sea Que es una persona Además Los hebreos Solían usar Muchas Descripciones Personales O antropomorfismos Que antropomorfismos Son Imágenes Acerca del hombre ¿No? Para hablar de Jehová Por ejemplo Que la mano de Jehová Como que Jehová Tiene mano humana Que los ojos de Jehová Están puestos Sobre los justos Que tiene ojos Y Jehová Escucha las oraciones De sus hijos Tiene oídos Y habló Jehová Los dichos de su boca ¿No es cierto? El círculo de la tierra Es estrado de sus pies O sea que tiene pies Han hecho ilusión Todo el tiempo Han hecho comparaciones Con Dios Con cosas De nosotros Pero la Biblia dice Dios es espíritu Le damos forma A nuestra mente Forma humana Pensamos que Dios Tiene forma humana No, Dios es espíritu Y Dios es demasiado grande Como para que nosotros Pensemos que Es igual que nosotros Pero cuando Él se manifiesta Y hace Lo que nosotros Le llamamos Teofanías Toma forma De hombre Porque si no Da miedo ¿Cuántas veces Se han presentado Ángeles Para darle un mensaje A alguien Y dicen No temas Porque la gente Se asusta Ve a un ángel Un ser angelical Tienen miedo ¿Si? Si me puedes conseguir Un agua Lili De hecho Habían caminado Con Jesús Lo ven a Jesús Con forma de hombre Como era Jesús Caminando sobre el agua Y todos gritaban Un fantasma Porque caminaba Sobre el agua Entonces ¿Qué estamos viendo? Que La gente Siempre le ha dado A Dios Porque es nuestra Perspectiva De ver las cosas Vemos todo Asociamos todo Con Con forma Entonces decimos Dios me toco ¿Con qué me toco? Con su mano Tiene una mano Pero no necesariamente Es así ¿Si? Gracias Bueno Para hablar de Jehová No tan solo tenía Manos Espaldas Boca Palabra Sino que también Tenía emociones Personales Los hebreos Le han dado Como una especie De connotación Humana También A las emociones De Dios Amor Ira Tristeza Etcétera Y es verdad Porque Dios Se enoja Dios ama Y tiene muchas cosas Parecidas a nosotros Y O mejor dicho No es En realidad Cosas Parecidas a nosotros Sino que nosotros Fuimos hechos A imágenes De semejanza De él Así que Nosotros Tenemos ira Tenemos todas Estas emociones Humanas Que no son malas Viste que la gente Está diciendo Todo eso Todo eso es pecado Hermano No se enoje Porque la ira No obra La justicia De Dios No Enojate La ira Fuera de control No obra Cuando estamos Nosotros Enojados No hacemos No hacemos La voluntad De Dios Cuando actuamos En la ira Bueno El hermano Me dijo Tal cosa Me voy De la iglesia Está actuando En la ira Yo cuando la gente Dice esas cosas Yo le digo Hermano Usted oró Ayunó Pidió la guía De Dios O usted se va Nomás porque se enojó Me voy porque me enojo Ah usted se va En la carne No se va En el espíritu No espere Que Dios lo bendiga Gente que se mueve Mueve en la carne Eh ¿Por qué se va a casar? Y porque no doy más Pastor Me tengo que casar Porque no doy más No es amor Es ganas Se está casando En la carne No le pidió La guía A Dios Señor Esto va a ser Una bendición Va a ser un desastre Nada ¿Tengo que resolver? Entonces La gente actúa Muchas veces En la carne ¿No? Para muchas cosas Eh Bueno Quiero destacar Un poquito más abajo Dice Eh No tan solo Era personal Estas cosas Sino que Dios Este Dios Que los hebreos Hablan todo el tiempo Y que nosotros Y que nuestro Dios Él reclama Santidad Es Santo Dios dice Sed santo Porque yo Soy santo Que busquemos La santidad Sin la cual No se puede estar Muy cerca de Dios No Sin la cual Nadie Verá a Dios Necesitamos Buscar la santidad En el último párrafo Quiero destacar Algo que subraye Dice En lugar de Caminar En el huerto Con el hombre Ya Dios Se revela A los hombres Mediante Sueños O visiones ¿Qué quiero decir Con eso? Sencillamente Que en el Edén Dios no necesitaba Revelarle muchas cosas Al hombre Porque caminaba Diario con él Y hablaban Por eso En la restauración Total De nuestra relación Con Dios Dios quiere que Llegamos A ser amigos De Dios Como era Adán Con Dios Al principio ¿Verdad? Al principio Adán y Dios Caminaban Todos los días Y hablaba Y Dios le decía A él Lo que iba a hacer Voy a hacer esto Estoy haciendo esto Otro Y hablaban A diario No era Adán Haciendo una descarga Y pidiéndole a Dios Todo lo que quería Sacarse la lotería Que la mujer Se porte bien Que gracias a Dios Gracias Señor Porque no me hiciste Suegra Y todas esas cosas No, no, no Que es lo que hacía Conversaba a diario Incluso la palabra dice Que no hará Dios Nada sin revelárselo Primero a sus profetas Nada es sorpresa Cuando el río suena Es porque agua trae Dios revela A sus hijos A sus siervos A los profetas Lo que va a pasar Lo que está sucediendo El Espíritu Santo Dice a la iglesia Habla a la iglesia Amén Amén